Nuestro país siempre se ha caracterizado por ser solidario con la gente que ha sido perseguida en sus naciones por causa de alguna dictadura. Yo soy Enrique y esto es CNDH TV. ¡Comenzamos! Como ejemplo, muchos chilenos y españoles obtuvieron asilo político en México cuando se impusieron regímenes militares en sus países, materializándose así el derecho humano que toda persona tiene, en caso de persecución, de buscar asilo. De esto trata el libro La Fiesta del Chivo, del premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. La novela gira en torno a Urania Cabral, una mujer dominicana que, siendo aún adolescente, tuvo que huir de su país, ya que su padre era perseguido por el dictador Rafael Leónidas Trujillo. Muchos años después, ella regresa y encuentra a la isla completamente transformada por el ascenso y apogeo de la dictadura, así como por el asesinato del comandante Trujillo. Como en Caleidoscopio, La Fiesta del Chivo es un retrato desde el punto de vista de varias personas del poder dictatorial, sus efectos psicológicos y su impacto a largo plazo en los seres humanos. La corrupción, el machismo, la violencia sexual forman también parte de los temas que la autora explora en este texto. Vargas Llosa une en su libro elementos de ficción con acontecimientos históricos. La familia Cabral es completamente ficticia, pero el dictador Trujillo y sus asesinos son personajes históricos. Incluso se filmó una película basada en el libro que se estrenó en el 2005, protagonizada por Isabela Rossellini, Paul Freeman y Tomás Miliano. La Fiesta del Chivo sirve como una radiografía de lo que es una dictadura, de sus estragos y de los peligros que entraña a los derechos humanos el poder absoluto. Yo creo que es un libro que todos los mexicanos debemos leer para conocer el tema desde otra perspectiva y procurar que no ocurra jamás una situación similar en nuestro país. Yo soy Enrique, esto fue CNDH TV, nos vemos a la próxima.